...con más detalle. El caso es verdaderamente complicado, pero al mismo tiempo es un caso que nos ayuda a preguntarnos varias cosas. En primer lugar, si el sistema de trabajo de la Procuraduría y la posibilidad de que esté dependiendo del Ministerio de Justicia no es un inconveniente. Y en segundo lugar, si en efecto en todo este trámite y toda esta problemática hay antecedentes que han desembocado en esto. Es decir, tiene que ver con su comportamiento y cómo ha abordado este caso desde el comienzo, doctora. Las dos cosas me interesan. Don Raúl, con respecto a la primera pregunta, ya he trasladado mi preocupación al Congreso. Porque toda la normativa relacionada al sistema de defensa jurídica del Estado debe y tiene que ser modificada. Se ha planteado la creación. Es defensa jurídica del Estado, no del gobierno de turno. Pero por supuesto, los procuradores somos abogados defensores del Estado, no del gobierno de turno. Por lo tanto, no debe existir vinculación alguna con el poder político de turno. Porque además, el otro día conversábamos con el ex procurador Vargas Valdivia y nos decía, salvando las enormes diferencias, porque en este caso ha sido mucho más grosero, que a él también básicamente lo sacaron del gobierno de Toledo por investigar a la señora Elian Carpe. Entonces, ya que tenemos antecedentes, es un tema que se puede repetir en el futuro. Ventados no cara a la primera. No puede ser posible que... Eso alistado no lo hace. Claro, no puede ser posible que el presidente de la República designe procuradores y retire procuradores. Y que el presidente del Consejo sea el ministro de Justicia. Presidente del Consejo, presidente del Tribunal de Sanción, y con este proyecto de ley que gracias a Dios no prosperó, iba a ser el ex ministro Adrián Sen, el procurador general de la República. Y es más, por mandato constitucional los procuradores somos los que defendemos los intereses del Estado. ¿Pero qué contenía este proyecto de ley? Decía que quien iba a asumir la defensa de los intereses del Estado era el Consejo de Defensa Jurídica del Estado a través... El ministro. ...a través de los procuradores públicos. O sea, ¿qué se pretendía? O sea, los abogados del presidente, más o menos. Así es. Una concentración de poder tremenda en una sola persona. Pero, doctora Príncipe, ¿qué va a hacer ahora usted? Porque hay un movimiento ciudadano de respaldo a su actuación, hay un grupo de ellos que exige además su reposición, hay también alguna invitación ya firme, me parece, para que forme parte de las comisiones investigadoras del Congreso en condición de asesora. ¿Qué va a hacer usted? ¿O va a buscar de pronto también, en cuanto considera arbitrario su separación, su reposición en el cargo? ¿Qué va a hacer la doctora Príncipe? Bueno, definitivamente mi separación es arbitraria. Es arbitraria porque en un primer momento el exministro Adherencia manifestó de que se me había separado porque, bueno, pues hay una resolución de inconducta funcional. Lamentablemente es una mentira más de este señor. Porque la investigación que se me inició en el Tribunal de Sanción se encontraba en etapa de investigación preliminar. Y presenté mis descargos. Y hasta la fecha yo no he recibido comunicación alguna. ¿No ha sido sancionada? No he sido sancionada. ¿En todo este tiempo? Pero ¿qué va a ser en todo? Ahora, lo que voy a hacer, Ricardo, es tomarme unos días, quizá unas semanas o unos meses, porque son 13 años, 13 años dedicada a trabajar. No he tenido vacaciones. Voy a dedicar todo este tiempo a mi familia. Agradezco mucho la invitación que me han cursado los congresistas. No, y una solidaridad nacional. Ahí no, no. No solamente son congresistas. Se quejan en el Twitter de que no tiene Twitter, doctora Julia. Tiene una adhesión, una cantidad de fans. Ahora sí voy a crear Twitter. ¿Sabe qué pasa? Cuando me crearon, y les cuento como una anécdota, cuando mi asistente me creó mi Facebook, al día siguiente, solo colgó dos fotos mías, donde aparezco participando en un evento académico. ¿Qué hizo Benedicto Jiménez? En la siguiente edición de su revista aparecía mi foto. Ay, no. Claro, ese es el problema. Nunca más. Nunca más Facebook. Y lo lamentable de la actuación del gobierno del ministro, de la Ancien, es que de salida, ya cuando sabía que se estaba yendo él mismo, pero ya la había sacado usted, usó los argumentos de la mafia orellana para tratar de lograr. Efectivamente, eso es una bajeza, una cobardía. Una cobardía porque este señor sabía perfectamente que sí, Benedicto se valió de todo, urbó en mi vida personal, mi vida privada, y para obtener titulares, él mismo viajó a mi tierra, a Wari, mi tierra qué, mi tierra dorada. Y ahí indagó, indagó, preguntó, y generó el mismo Benedicto Jiménez, denuncias contra mi ex esposo de quien yo estoy divorciada hace 14 años. ¿Hace 14 años? ¿Para qué? Titulares para que me afecten. O sea, inventó las denuncias que al final... Y cuando me llegan esas notificaciones, en tres oportunidades a la Procuraduría, actué como ordena la ley correctamente, di cuenta a los ministros de entonces de lo que estaba ocurriendo, y que yo, por decoro, por ética, no podía conocer esos casos, pedí la sustitución. Me sustituyeron en las tres oportunidades por el Procurador Anticorrupción. Es más, en esta gestión, el mismo Adrián Sen, me sustituye. Y lejos de eso, antes de ayer me cursa un oficio donde me indica, informe usted detalladamente cuál es el estado de los casos, ta, ta, ta. Entonces yo digo, oiga, señor, ¿qué pasa acá? ¿Acaso esos documentos no obran en el despacho de la Secretaría Técnica? Además, eso se llama hostigamiento. O sea, yo le puedo pedir 50 veces la misma información a un funcionario, pero obviamente lo estoy haciendo por fastidiar, no porque la necesite, ¿no? Y con el afán de desacreditarme y continuar mintiendo, indica, no, pero es que eso es verdad, pero existen otras tres carpetas, sí, pues, pero esas tres carpetas, esas tres notificaciones nunca llegaron a la Procuraduría. Eso se llama persecución, ¿no? Así es, hostigamiento. ¿Usted va a apelar? Estoy evaluando, estoy evaluando, don Raúl, estoy evaluando, porque definitivamente esta, el haberme retirado del cargo es injusto, arbitrario. Es una afrenta. Efectivamente. Pero, pero yendo al fondo del asunto, doctora, dejando un momento su caso y pasando más bien a los temas que usted investigaba, su equipo se ha quedado en la Procuraduría, imaginamos que sin el respaldo del Ministerio, del que depende, pero sí hay su equipo y lo que ha pasado es que el Tribunal Constitucional ha fallado precisamente disponiendo que la investigación a la dinería por lavado de activos continúe. Es decir, no se archive. ¿Quién va a ver eso ahora? En este momento se ha hecho cargo la Procuradora Adjunta, ¿qué es lo que corresponde? Entiendo que el nuevo ministro va a tener que designar dando cuenta al Presidente de la República al nuevo Procurador. Ahora me preocupa... Eso es lo que mismo porque el Presidente va a ser el que va a designar. Claro, eso es cierto lo que acabamos de decir. Quien designa, quien decide es el Presidente de la República. Y lo que sí me preocupa es el personal. ¿Va a nombrar al Procurador que va a investigar a su esposa? Eso le voy a preguntar. Efectivamente. Va a nombrar al Procurador. Obviamente, el Gobierno, el Presidente, pues me imagino que se ofendió de que la Procuradora investigue a su esposa. Pero ahora con la decisión del Tribunal Constitucional la investigación queda abierta además en todos sus sentidos y entonces el Procurador tiene mucho más trabajo. El Procurador que no existe en este momento. Es que eso también vamos a aclarar a la población de que existen dos investigaciones. Si bien es cierto, por un momento quedó en stand-by esta investigación que estaba a cargo del Fiscal Rojas y que ahora va a ser de conocimiento del Fiscal Pantoja que es el fiscal titular y es lo que corresponde. Está la otra investigación por lavado de activos vinculada a los aportes que es de conocimiento del Doctor Juárez a quien le entregué las agendas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias doctora Julia Príncipe por haber estado con nosotros y verdaderamente felicitaciones porque su causa es una causa cívica. Una sola preguntita muy precisa Raúl. En una... Obviamente este gobierno se va a terminar y va a venir otro. ¿Usted retomaría su cargo si es que la llaman un siguiente gobierno? Por supuesto que sí. Yo soy abogada. Nunca voy a dejar de ser abogada Patricia. Y si se trata de defender al Estado lo haré cuantas veces sea necesario. Entonces seguiremos peleando para que la repongan. Muchas gracias. Muchas gracias don Raúl. 9 y 16 minutos de la mañana una pausa.